Dios le bendiga hermano Roger Dios le bendiga mucho yo estoy acá en Argentina Argentina Entre Ríos una ciudad de Santana, una ciudad de 3.000 3.000, 4.000 habitantes y bueno quiero hacer este video para agradecerle agradecerle especialmente primeramente a Jesucristo y como siervo de Dios por todos los beneficios que ya venimos teniendo a través de su ministerio inclusive hoy sábado hoy le damos esta viendo observando, mirando ahí aprendiendo más de usted aproximadamente a las 1 de la tarde nosotros acá en Argentina podemos podemos conectar con usted a las 8 donde usted está en Estados Unidos y acá son 1 de la tarde pero muy agradecido hermano la intención de este video es de agradecerle a usted y a su ministerio a él por por las grandes obras que el Señor que el Señor está haciendo en su ministerio en su ministerio gracias a Dios que bueno llegó acá llegó acá en Argentina también por 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 las grandes liberaciones que usted ha hecho a mi esposa ha hecho a mí también y eso es un gran privilegio porque los 4 años hace que estoy en el Evangelio y no podía salir no podía salir de no podía salir de 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 las trabas esas caduras que que tenía espiritualmente inclusive mi pastor acá no no él me decía que era todo prueba todo prueba todo prueba todo prueba y y yo veía que no no era tan así porque yo quería ayunar no podía ayunar no no podía orar más de de 15 a 20 minutos y ahora estoy ayunando y también estoy orando una hora a veces una hora y algo a veces 40 minutos ahí pero es un gran un gran avance hermano que 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 estamos estoy haciendo acá con mi esposa acá el señor nos ha puesto acá ahora estoy pastoreando acá también acá estoy pastoreando acá el señor ha emparejado todas las cosas acá y mi esposa está con los con los chicos de la escuelita dominical y de una gran bendición también viene chico acá este pueblo este pueblito es un pueblo muy increíble hermano hay mucha idolatría más del 50% practican el curanderismo y hay muchos brujos que han llegado nuevos acá que están en un frente de casa hay uno hay uno ahí que trabaja con magia negra que sube la muerte y tantas tantas brujerías que hacen estos ciervos de satanás pero gracias a Dios hermano que el señor a través de la tecnología le pude encontrar le pude encontrar dice la palabra de Dios el que busca encuentra el que busca encuentra y yo ahí en internet estaba ahí buscando de esa C por saber más de las cosas de Dios de la profundidad espiritual gracias a Dios que Dios me puso ahí a usted para que yo pueda aprender y estoy siguiendo sus conferencias estoy siguiendo sus conferencias y los videos estoy mirando muchos videos y cada video que yo miro me fortalezco siento una una unción una presencia al mirar como uno se siente liberado es impresionante hermano lo que yo al menos yo estoy experimentando y muy bendecido hermano me acuerdo saber que que usted hace la que fue este año la primera vez el primer el primer programa me acuerdo que usted hizo una oración fuerte una oración potente una oración poderosa y usted sabe que llegó un momento cuando casi la mitad de la oración que usted estaba haciendo se me apagó la computadora y después yo me fui a mi cuarto a mi oficinita ahí me fui a tengo la nobu ahí y fuimos rápido ahí fuimos rápido a aprender para para seguir esa oración esa liberación y me hacía así el alemo no podía aprender así impresionante impresionante el poder de Dios hermano el poder de Dios porque el poder de Dios mueve mueve las aguas el poder de Dios mueve las aguas y se nota que había había espíritus demoníacos trabajando ahí trabajando en mi hogar estaba metido en los muebles no sé la computadora estaba metida ahí y y temblaba la nube temblaba la nube así y y bueno después se calmó un poco así pero eso te aumenta la fe porque uno ve que la palabra de Dios verdadera el poder de Dios es algo algo es por fe sobrenatural y es real hermano es real es real yo había aprendido desde el chico fui a la iglesia pero he aprendido el evangelio amén pero ahora me estoy dando cuenta que el evangelio es más que es más que 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 la palabra de Dios es es más que la que la tiene tiene tesoros escondido la palabra de Dios es más que que una palabra leía entonces como que hay mucha revelación atrás de de la de la de la palabra de Dios y ese es el evangelio ese es el evangelio eh da fruto de la palabra ahí no sé si usted me entiende da fruto de la palabra el Señor me amaba mucha también ahora eh acá somos 10 hermanos o menos acá somos 10 hermanos y y gracias a Dios que que el Señor nos dando la victoria eh y y gracias a Dios que estoy también en esa área de liberación y y justo justo exactamente ayer antes ayer estaba le liberé una hermana estaba una hermana y casi le pedí ayuda casi le pedí ayuda ahí era como la una de la mañana ahí y y y y y hay un reino de muerte hermano hay un reino de muerte ahí y gracias a Dios que yo por ahí casi todos los días estoy memorizando sus videos estoy obteniendo como usted enseña ahí y estoy atesorando y Dios no lo ha la victoria mandé uno de la victoria pero era impresionante eh el demonio de muerte la quería matar en un momento que ella lanzaba sangre así y y yo cancelaba cancelaba toda cancelaba todo que no le hagan un daño así como como usted enseña manda la palabra que no le hagan un daño el demonio de muerte eh después después dieron la victoria después tuve un rato tuve un rato y y y hablé con el demonio de la muerte y y le hicieron un trabajo la pareja le hizo un trabajo de muerte para para los hijos y para ella y y Dios no le causó la victoria hermano impresionante impresionante muy muy contento estoy agradecido muy contento y agradecido porque Dios me puso su ministerio eh a través de la tecnología acá a mi hogar acá y y estamos viendo grandes cambios hermano grandes grandes cambios grandes impresionantes grandes cambios hermano ya no tenemos más esas pesanillas que teníamos antes yo me acuerdo me levantaba a veces a las dos de la mañana a las tres de la mañana y y me levantaba así para para no para tomar agua o al baño lo que sea así y y sentía como la puerta temblaba o que se abría sola y miraba no había nada y y después de 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 todas estas bendiciones que hemos recibido a través de un ministerio yo me di cuenta que era todo trabajo de brujería hechicería y y y un privilegio grande hermano un privilegio grande por el conocimiento que el señor me 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 está dando a través de 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 yo acá 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 venía un hermano venía un pastor acá a restaurar nosotros nosotros estamos a a menos a treinta 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 kilómetros de una ciudad entonces eh venía un pastor acá, pero él es muy increíble, hermano, muy increíble, ahora no está mal, se fue, Dios, yo le dije, Señor, empareja toda esta cosa acá, yo creo en ti, creo que esto es real, pero él no creía, él no creía, decía que a los cristianos le pegan a los demonios, porque estamos juntos en la sangre de Cristo, que nos los pegan a la mujería, entonces yo empecé a dudar, empecé a adorar a Dios, Señor, empareja las cosas, dice la palabra de Dios, hermano, si Dios no tuviera de acuerdo, nos puede andar juntos, de entender la palabra, entonces, y Dios me va a dar la victoria, hermano, Dios me va a dar la victoria, inclusive están acercando a Alma, están acercando a Alma acá, también hay una gran bendición, es una gran bendición también, que el Evangelio se está haciendo mal notorio acá, en esta ciudad, en este pueblo, ajá, y gracias, hermano, por todo, gracias, gracias por todo, quiero sus libros, pero no, voy a buscar una forma ahí, de contactarme ahí, voy a buscar la forma de, ahí estuve por internet buscando, pero, tengo que ver, tengo que ver ahí, bueno, una forma u otra, Dios me va a alcanzar, dice la palabra de Dios, que busquemos la justicia de Dios, el reino de Dios, justicia, y él, todas las cosas se le añadía, así que yo creo, por fe, que voy a tener esos libros, voy a tener esos libros de liberación ahí, para, para, para ayudar al pueblo de Dios, para que crezca el pueblo de Dios, así como, como se está creciendo, este día está mirando ahí, que llegó a Suecia también, llegó a Suecia, el, el libro, y, dije, oh, oh, mira, ojalá que diga, llegó a Argentina también ahí, que llegó a Argentina, entonces, eh, muy bendecido, hermano Roger, muy bendecido, muy bendecido de parte del Señor, y a mis hijos también, tan bendecido, hermano, tan bendecido, ellos están, amén, muy bendecido también, ellos, eh, duerme tranquilo, duerme bien ahora, eh, ya, había, eso ya ha pasado antes que, antes que ustedes le liberaran un demonio, una vez un demonio a mi hijo, así, le llevó a dos kilómetros, un demonio de locura, de esquizofemia, le llevó a dos kilómetros, así, de acá, de, 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 de mi casa, y, como por la ruta, así, quería matar, demonio, trajo brujería, así, pero, gracias a Dios, hermano, que Dios nos libertó, y, 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 nos cuidó, y cuando usted nos hizo la, la liberación, eso se fue todo, se fue todo, hermano, se fue todo, se fue todo, para la gloria de Jesucristo, se fue todo, no quedó ni un demonio, no quedó nada, por eso, muy agradecido a usted, hermano, como no, como, dice la palabra de Dios, al tributo, tributo, impuesto, impuesto, respeto, respeto, honra, honra, así que, le honro, hermano, en el nombre de Jesús, le honro, le honro a usted, que usted siga creciendo, que siga avanzando, eh, en el reino de Dios, y Dios tiene, más cosas para usted, que usted no se imagina, hermano, Dios le va a llevar por un lugar que usted no se imagina todavía, y va a hacer grandes señales y prodigios, grandes señales y prodigios, va a hacer, hermano, en su ministerio, porque la gloria y la alabanza, le pertenece a Jesucristo, y Él hizo, como dice usted, una hora completa, en la cruz del Calvario, hizo una hora completa, en la cruz del Calvario, y, eh, y, bueno, gracias, ahora le vamos a, 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 a la, eh, hoy es sábado, hoy es sábado, la amo está, la amo está, la amo está, mirando ahí, y, seguimos aprendiendo, seguimos, seguimos aprendiendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mucha bendición por usted, hermano, mucha bendición por usted, la gloria, hermano, para Cristo, mucha bendición.